... Estamos inaugurando la reparación de la pista más importante, la aeródromo Tovalada... ...este es el segundo aeródromo con mayor tráfico aéreo de todo Chile... ...y estamos muy orgullosos de cómo se realizó esta construcción... ...está una construcción innovadora, con una técnica verde... ...donde la antigua pista que había acá, fue demolida... ...y ese mismo material que se demolió, se utilizó, se trató por supuesto... ...y se utilizó como base para la pista que vemos hoy día... ...entonces lo que estamos viendo es una pista reciclada... ...que por cierto, reduce la huella de carbono... ...antes tenían que llegar camiones para llevarse el escombro... ...traer camiones, el ripio nuevo y todo eso por supuesto... ...que tiene una serie de consecuencias para el medio ambiente... ...y hoy día vemos una pista de primer nivel... ...utilizada con técnicas innovadoras y técnicas verdes... ...que nos hacen respetar aún más nuestro planeta.